No encuentro vacío cada día más perdido Con el corazón dolido No encuentro motivos por los cuales yo seguir aquí No, no Y miro las paredes que se cierran poco a poco Yo me muevo cada vez más loco Y miro las paredes que se cierran poco a poco Yo me muevo cada vez más loco Y son las dos Y la mesa está vacía No te veo por aquí Y tú Que vuelves Y te metes en mi mente Como un recuerdo ayer Echar a la basura los recuerdos que me atormentan de ti Y miro las paredes que se cierran poco a poco Yo me muevo cada vez más loco Y miro las paredes que se cierran poco a poco Yo me muevo cada vez más loco Y son las dos Y son las doce Y la mesa está vacía No te veo por aquí Y tú Y tú Que vuelves Y te metes en mi mente Como un recuerdo ayer Y son las doce Y la mesa está vacía No te veo por aquí 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 Gracias.